Mi gente, los saluda Lila Downs y queremos invitarlos al primer aniversario del Centro Cultural de Teotitlán del Valle. Este próximo 18 de agosto habrá exposición de tapetes por los jóvenes artesanos de la primera generación del taller de tejidos, muestra gastronómica, danza de la pluma, pasarela indumentaria y muchas más actividades. Recuerda, la cita es este próximo 18 de agosto a partir de la 1pm en el Centro Cultural de Teotitlán del Valle.